Todo este tiempo, las particularidades que vivimos los municipios del país y llevando también desde aquí todas las decisiones que siempre ha tomado el COE Nacional. Queremos también anunciar que nos sumamos a esa decisión que hoy ha tomado el COE Nacional y estamos también dispuestos a acompañar a la Corte Constitucional para que permita tomar decisiones que vayan encaminadas a prevenir y salvar la vida a los ecuatorianos. El día de mañana estaremos firmando un convenio importante con el señor ministro de Salud, con el presidente de los ecuatorianos, sobre el apoyo que vamos a brindar a los 200 y 21 municipios del país para poder manejar la vacuna desde el Ministerio de Salud y con el apoyo de los municipios del país. Pero de nada servirá si se desborda esta pandemia y que hoy podemos tener quizás la responsabilidad nuestra de poder en algo frenar esta ola gigante que se está creciendo en nuestras ciudades porque somos los alcaldes que finalmente en ellas tenemos que tomar decisiones. Por un lado tenemos que restringir previniendo la vida de las personas, pero por otro lado tenemos también la presión de que la ciudadanía necesita tener una actividad económica para poder sacar a sus familias de adelante. No es sencillo, pero de nada servirá a lo mejor este factor económico si el día de mañana ellos o cualquiera de nosotros podemos fallecer. Pues hoy la lucha en conjunto es por la vida de los ecuatorianos. Y yo quiero hacerles un pedido también a ustedes, queridos amigos de los medios de comunicación. No sirve de nada que nosotros tomemos decisiones de restricción y que podamos nosotros hacer decisiones de aislamiento si no entramos en la conciencia de las personas de que la responsabilidad está absolutamente en cada uno de nosotros. Y qué quiero pedirles, pues saquemos testimonios, queridos medios de comunicación. Un año que médicos, enfermeras, quienes hacen la limpieza, quienes hacen el control de bioseguridad, se ha incrementado cuántas veces su trabajo y todos los días hay más trabajo para ellos también. Y vemos que empieza a haber agotamiento. Y esa parte fundamental de la comunicación hacia concientizar a las personas también ayudará muchísimo en el particular de luchar estos 15 días que nos piden científicamente los médicos que luchemos en conjunto. Aquí estamos los municipios para sumarnos a esta lucha. Pero también ayúdenos a transmitir que a nivel mundial se están agotando las medicinas que son necesarias e importantes para combatir esta pandemia. Y que también estas medicinas, muchas de ellas, están restringiendo la posibilidad de poder atender a ciudadanos ecuatorianos que tienen necesidad de ser atendidos por algún otro tipo de enfermedad. A ese punto estamos llegando todos, así es que la lucha es de todos y nosotros aquí estaremos siempre agradecidos también con la amabilidad y la hospitalidad de la alcaldesa de la ciudad más grande del Ecuador como es Guayaquil. Muchas gracias. Una buena tarde. Y ahora, por favor, autoridades, vamos a atender preguntas de los medios de comunicación. Nicole, por favor, de TC Televisión. Hola, buenas tardes. Nicole Calil, del noticiero de TC Televisión. Hola, ya. Estaban mencionando que van a invitar a los jueces de la Corte Constitucional para presentarles las cifras del incremento de contagios y de muertes. ¿Cuándo se planea esa reunión y en cuánto tiempo, una vez que se reúnan con ellos, van a dar los resultados? ¿Por qué no nos confinan ya si sabemos que las cepas brasileñas y la británica están atacando y los pacientes se están muriendo mucho más rápido? Bueno, la alimentación se hace hoy. Se hace hoy para tenerla mañana. Esa es la idea, para poder ser los más diligentes en este proceso. Obviamente aquí nos toca una tarea compleja que es equilibrar la situación económica, la reactivación económica con la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo y que obviamente demanda medidas que hemos venido tomando y que obviamente requieren ser fortalecidas principalmente en estas provincias que estamos mencionando. Nuestra invitación se genera el día de hoy y obviamente esperamos la confirmación lo antes posible que sería mañana. Una vez que ustedes se reúnan con los jueces y les presenten estas nuevas cifras, ¿cuánto tiempo ellos se demorarían en responder? ¿Sería el mismo día o podría tomarles varios días? Eso depende de ellos, pero realmente lo que nosotros queremos construir es un decreto de estado de excepción que tenga más vigencia de los que han tenido los últimos, los últimos dos decretos, perdón, los últimos tres decretos han sido dados de baja en las primeras, los primeros dos completamente, el último fue recortado el tiempo. Entonces no podemos estar en esta situación, tenemos que terminar de corregirla, entendemos que no puede haber un estado de excepción a nivel nacional y también se está trabajando en una ley que permita regular el confinamiento, que permita regular las acciones que puede tomar el CODE nacional en situaciones de emergencia como esta. No había, los estados de excepción son justamente eso, estados de excepción. Estamos viviendo una pandemia que ha durado ya más de un año y que lamentablemente está comenzando a tomar rebrotes con fuerza cuando aparentemente estaban mejorando la situación hace unos meses atrás. Entonces tenemos que entender que esto está para quedarse de largo, que solamente la vacunación nos va a permitir tener una certeza y la otra certeza sería quedarnos completamente en las casas guardadas, cosa que tampoco podemos hacer porque necesitamos tener una actividad económica que nos permita subsistir. Entonces, este es un trabajo complejo, pero obviamente vamos a seguir esforzándonos y por eso siempre, siempre, la mejor medida será la responsabilidad de cada uno de nuestros ciudadanos. Nos han contado el ejemplo de una familia que ha muerto el padre, la madre, la hija y solamente sobrevivió un hijo. Pero ¿quién llevó el COVID a esa casa? ¿Por qué lo llevó? ¿A dónde salió? ¿Qué actividades hizo para poder contagiarse? Entonces tenemos que reflexionar profundamente ahorita para poder evitar llevar la muerte hacia nuestros hogares. Muchas gracias, señor ministro. Dame un paso, por favor, a Cristina Bazán, de Diario Expreso. Hola, buenas tardes, ministros, alcaldesa, alcaldesa. Bueno, tengo dos precisiones, lo que quisiera que me hicieran dos precisiones. En el punto 5, el presidente del COE, si es posible, cuando hablan de ordenar a los GATS cantonales que se acojan a la restricción de movilidad, es movilidad vehicular. Y a la alcaldesa, también preguntarle si va a pasar algo con el comercio después de las 8 de la noche en Guayaquil. ¿Va a seguir de largo o va a haber algún tipo de corte? Gracias. Bueno, después de las 8, si es que hay toque de qué, de restricción vehicular, pueden haber comercios abiertos. Cuando es 8 de la noche, si es por parte del municipio de Guayaquil, solo tiene competencia restricción vehicular. vehículos privados, porque el sistema de transporte público, si no hubiese toque de queda, siguen circulando a horarios normales. Eso significa que, mientras la Corte Constitucional no se pronuncia a favor de la vida de los ecuatorianos, aquí no se puede tomar más medidas que las dadas a la ley y la Constitución en los GATS locales. A ver, en sentido, y por eso agradecemos al presidente Lame que está con nosotros, porque desde lo nacional tenemos que ir coordinados con lo local. Si los ejes viales, que es competencia del COE nacional, van a generar esta restricción, lo lógico es que los COEs cantonales en las 11 provincias hagan lo mismo y evitar justamente esta movilidad, que más o menos es ser equitativo, con lo que puede lograr un toque de queda hasta cuando nosotros no generemos esta relación con la Corte Constitucional. Los exhortos hasta el momento en la evaluación, y pese a que hemos tenido una extraordinaria coordinación con AME, no han funcionado, por lo que indicó inclusive el señor Ministro, en temas, por ejemplo, de actividades de diversión nocturna. Entonces, si nosotros no somos fuertes y comprometidos en manejar una correlación en las medidas nacionales y locales, esto no va a dar resultado. Y para complementar la sentencia de la Corte Constitucional, daban tres meses al COE nacional para establecer una ley especial que nos permita manejar una crisis como esta, porque ni la Constitución ni la ley preveyeron una pandemia, nosotros en 15 días estaremos listos, no en tres meses, en 15 días, para presentar justamente esta ley que ya estamos prácticamente en un 70%. Entonces, estas medidas entran ya en vigencia, no necesitan ninguna otra autorización. Estas medidas, resolución de la plenaria del hoy, en competencias nacionales entran en vigencia las fechas establecidas y esperamos ese compromiso de la AME a través del presidente que ya lo ha hecho el día de hoy. Esta es una cruzada de vida, es para privilegiar un bien superior que es la vida de los ecuatorianos. Así que pedimos que todos nos unamos, Corte Constitucional, COE nacional, COE cantonales, pero sobre todo, insisto, la ciudadanía. Pero entonces, perdón, para aclarar, ¿eso es una orden o es un exhorto para tener claro qué van a ser los municipios? Es una disposición. O una orden para los 11 provincias. Ok, esperamos que lo acojan tal cual, porque eso nos permite salvar vidas, oxigenar hospitales. Por favor, le damos paso a Luis Alfredo Zúñiga, de Teleamazonas. Luis Alfredo. Hola, autoridades, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dos consultas, por favor, si me permiten. Al presidente del COE, ¿cuáles serían las multas o las sanciones en el hipotético caso de que haya un irrespeto? Eso como primera consulta, y la segunda, si me permite, ministro Salinas. Sin duda, estas medidas se buscan reducir índices de contagio y lo demás, pero con la crisis que ya se ha mencionado, con las cifras que ya tenemos, ¿qué ocurre quizás con este problema? Ya se están buscando ciertos insumos que hacen falta, TENRA, como medicinas, ventiladores y demás. ¿Qué pasa con eso para atender lo que ya ocurre? No, porque esto es para tratar de que se disminuya, pero con lo que ocurre, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Gracias. Bueno, yo rápido le voy a indicar, nosotros, esto está tipificado, no olvidemos, estamos en ley ordinaria, así que nos acogemos a lo que existe. Es una contravención de cuarta clase, 120 dólares y 6 puntos menos en la licencia de conducir. Adelante. Bueno, sí es importante indicar que hemos hecho un levantamiento de todo el Ecuador sobre el porcentaje de ruptura de stock que hemos vivido, lamentablemente, con los cambios que hemos tenido autoridades. Las autoridades también han cambiado en territorio. Y con el presupuesto que sí otorgó el gobierno al Ministerio de Salud Pública, que es el regular más, el planificado 15 al 20%, deberán ya ejecutar de acuerdo a los procesos de contratación pública. Eso ha retrasado y hemos pedido en este momento a una revisión de redistribución de los principales medicamentos que se usan en esta emergencia. No solamente la Antecra, que es esto de Silizumat, sino también lo que son los analgésicos, insumos, y además eso también lo que son las pruebas en diferentes lugares, priorizando los puntos, principalmente, donde están los puntos focales de incendio o los puntos donde tenemos incremento, que son las 11 provincias, sin dejar a un lado las otras provincias que son también importantes. Bueno, están llegando directamente entre el 91 y el 92%. Queremos llegar siempre a una unidad concentrada, debe tener entre 95% a 99%. Es muy difícil llegar al 100% porque la ruptura es permanente del uso de insumos y medicinas. Queremos llegar, no es porque no hay presupuesto, los tiene. Lo que ha retrasado son los cambios de autoridades territoriales, nacionales, y eso está inmediatamente ahora en ejecución como prioridad. ¿Y en qué tiempo quizás tendríamos ese porcentaje? Siempre un proceso dura entre 20 a 30 días, si es que es regularizado de acuerdo a las compras públicas. Pero se están haciendo procesos locales con transparencia, con regulación de acuerdo al CERCOP, para poder abastecerse por lo menos una semana el proceso como denominado, que son ínfimas cuantías, para poder inmediatamente tener analgésicos y lo que son medicinas para enfrentar esta enfermedad. Está dentro de la necesidad del cuadro básico con una necesidad en hospitales especializados, no en todas las unidades de salud. Muchas gracias. Por favor, damos paso a la inquietud que tiene William Young de Coavisa. Buenas tardes a todos. Mi consulta a quien tenga la información. Hay un exhorto y un llamado de los médicos nacional de oxigenarse. Exhortos, dijo el Capitán Zapata, no funcionan. Corte constitucional, ojalá respondan mañana. En salud, vamos a ver cuándo se resuelve el tema de burocracia. ¿Qué hacer para resolver el tope, el 150% en los hospitales llenos? ¿Hay alguna decisión, un plan B que tienen ustedes, o no está en sus manos un plan B? Gracias. Ciertamente, esta situación que vivimos es muy trágica y es consecuencia. Esto no es del día de hoy ni del día de ayer. Esto responde a un comportamiento ciudadano de hace dos semanas, de hace tres semanas, hace cuatro semanas, probablemente hace un mes atrás, hasta el tiempo en que incuba la enfermedad, se demuestran los síntomas, ingresan a las UCI, el tiempo que pasan de dos semanas en UCI. Entonces, cuando se pregunta cuál es el plan B, el plan B son los ciudadanos. El plan B son cada uno, somos cada uno de nosotros. porque durante todo este tiempo tenemos que entender de que la economía y que la vida debe de continuar porque tenemos que trabajar y que la única alternativa hasta que estemos todos vacunados será un confinamiento eterno. Es justamente cada uno de nosotros quienes debemos ser los llamados a reflexionar profundamente el día de hoy para que desde la salida del trabajo usemos nuestros equipos de bioseguridad y para que nos vayamos a nuestras casas y no a un bar, no a una reunión social, no a una visita familiar. Vamos a finalizar con Adriana Peralta de RTS, por favor. Gracias y buenas tardes a todos. Dos inquietudes para las autoridades a quien desee responder, por favor. La primera es si ya se conoce con exactitud dónde se contagió el paciente con la variante de Brasil, se fue de viaje, ya estaba aquí, eso es importante conocerlo. Y otro punto, ustedes ya aprobaron medidas de bioseguridad para los encuentros de fútbol, es decir, que sí se permiten estos encuentros, se va a jugar con clubes internacionales aquí en territorio nacional. Muchas gracias. Bueno, sí. Hay que puntualizar que el caso de esos pacientes de sexo masculino de 50 años que es de la provincia de Zamora, del Yaxanza, el lugar de destino. Él, el 18 de marzo, viajó de Zamora a la provincia de Loja. Se hospedó en un hotel específico en donde, eso ya hablamos con las autoridades locales, tanto gobernadores y salud, existió un evento clandestino, una fiesta clandestina no autorizada ni por el COE cantonal ni el COE provincial. En esa fiesta tuvieron, en el listado que tenemos registrado, cerca de 90 personas registradas. Estamos estudiando el historial migratorio de todos ellos, en las cuales refieren que uno de los 90, cuatro o cinco ciudadanos eran de procedencia de Brasil. De Brasil. Regresa él el 19-20 a Zamora, perdón, y el 30 de marzo comienza con los sintomatologías y fue a un centro de salud en la provincia de Zamora. Está ingresado en el seguro social actualmente del IES de Loja, en estado delicado. Los padres y los hermanos o familiares cercanos no presentan síntomas. Estamos estudiando cada caso con cerco epidemiológico, búsqueda activa de casos, pero les digo algo, y hay que informar a la ciudadanía, el cerco es muy grande. La cantidad de personas que ha estado en ese sitio, más el tiempo del diagnóstico que realmente se procedió, puede ser, al momento, un poco imposible de contener. Imposible de contener. Ojo, la variante P1 Brasil tiene un porcentaje de transmisibilidad de 6 a 7 por cada caso. Entonces hay que tener mucho cuidado y lo único que hay que usar son las medidas de bioseguridad. Si usted me pregunta, de pronto, ¿es más mortal o no? Si es una variante nueva y no tenemos inmunidad, dependiendo cómo tengamos nosotros las conmovilidades, es decir, otras patologías que puedan complicar al recibir este tipo de variantes en nuestro sistema. Si hablamos de la variante del Reino Unido, B.1.1.7, ya al momento es incontable porque ya es endémica. Apareció en diciembre de 2020 en la provincia de Los Ríos, en Valencia. No podemos identificar. Inclusive hay cuatro pacientes más que estuvieron cercanos que tienen positivo a esta variante y que están ingresados en el mismo cuidado intensivo de la provincia de Los Ríos. Para responder la segunda pregunta acerca del protocolo de los partidos de fútbol que van a tener nuestros equipos con los equipos en los campeonatos internacionales, el día lunes mantuvimos una reunión con la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de la Liga Pro y los representantes de los equipos que van a participar en torneos internacionales. Se formó una comisión interinstitucional donde estuvieron los representantes del COE Nacional y los representantes de la dirigencia deportiva o de los equipos de fútbol. Se fortaleció un protocolo que ya existe, porque existe un protocolo de la Comebol que lo aprobó el COE Nacional para la participación en los torneos internacionales y lo que vamos a hacer es un reforzamiento al contexto del COVID en nuestra realidad. Siguiendo el protocolo de la Comebol, reforzando a los equipos que vengan al país, a los equipos nuestros que vayan a jugar afuera, hacer un seguimiento a los jugadores para que no tengan que hacer una cuarentena de 10 días y no salgan perjudicados en el torneo nacional. Este protocolo fue aprobado por el COE Nacional el día de hoy, fue realizado por las instituciones que conforman el COE y por la dirigencia del fútbol ecuatoriano. Gracias.